Música Yo soy el maestro de él, yo iba, me lo llevo a trabajar, a polir una madera, porque eso es lo que hacemos, y nos interceptaron ahí, y me querían quitar el celular a la mala, y yo me revolté ahí, y hasta golpe casi me querían dar, y por eso, hasta me dijeron que me iba a ir muy mal, y el muchacho lo abusaron de él, y le pusieron una droga, que no la cargaba, porque a mí me soltaron, porque no tenía, o sea que él tampoco tenía, si él hubiese tenido esa droga, a mí también me iban dejado preso, o sea que tienen que hacer justicia, y quitarle esa droga, que no es de nosotros, nosotros somos gente que trabajamos. Que aquí, donde agarraron a este muchacho, a Ángelo Burgos, no es punto de droga, iba para el trabajo con el maestro de él, y vienen a decirle que él tenía 200 gramos, nosotros queremos, el barrio, la comunidad, que se desmienta eso, porque aquí no hay punto, punto se llama donde hay pesa, balanza, donde hay casa, con eso, aquí no hay punto, por favor, es un muchacho pobre, de gente pobre, con dos muchachos de mantener, y lo tienen allí detenido, por 200 gramos que no es verdad, tres días hoy, está bueno, caramba, que no sea injusticia con los pobres, que busquen los verdaderos, que tengan drogas, que usen drogas, que vendan drogas, e iba para su trabajo. Entonces, ¿cómo le vienen a hacer una cosa así, un daño, es un daño que le están haciendo a un joven, que no es de problema? Que por favor, actúen, que esconduelan de esos niños que están ahí, que esos niños necesitan su papá, porque no tienen quien le dé su comida. Que por favor, intercedan. Nosotros no tenemos punto de droga aquí. Había punto de droga, pero eso se lo desmantelaron, aquí no hay punto de droga.